¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a su programa Visa Aprobada. Señores, tenemos buenas noticias. Hay buenas noticias, señores, que nos ofrece el encargado de negocios de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robert Thomas. Anuncia, señores, que para el próximo año se aumentarán las visas que se le otorgará a los dominicanos. Y eso es, señores, una buena noticia. Incluso, él hace la comparación que en este año se dio un 30% más cantidad de visa que el año 2021. Y eso, señores, es importante la declaración que ha ofrecido el encargado de negocios de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robert Thomas, que dijo que para el año 2023 serán aumentadas las cantidades de visa de paseo y de migrante entregadas a los dominicanos. También, Robert manifestó que en el 2022 la Embajada de los Estados Unidos concedió un 30% más de visa de paseo a los dominicanos. Y eso, señores, es importante que lo diga el encargado de negocios de la Embajada para que ustedes vean cómo hay visa disponible. Todo va a depender de cómo usted se prepare, cómo usted se organice y planifique su viaje. Todo es posible, señores. En el 2023 vamos a viajar. Vamos a escuchar al encargado de negocios, Robert Thomas, que ofreció sus declaraciones a través de la cuenta de Instagram de la Embajada. Claro que sí. Como béisbol, nuestros lazos entre nuestros entes son lo que estamos uniendo. Y la posibilidad de viajar es muy importante en ambas direcciones. Para nosotros, como ustedes saben, y nuestra audiencia de Instagram sabe, que estamos creciendo la capacidad de regresar más citas y más solicitantes de visas en cualquier parte de nuestro equipo. Para visas de paseo, hemos añadido más o menos 30% más visas en 2022 que hemos transmitido en 2021. Exacto. Y vamos a continuar a crecer la capacidad en 2023. Esa es una muy buena noticia. Muchas gracias. Y Gabriel, también hay en cualquier momento que podemos añadir más citas disponibles. Estamos añadiendo más citas cada dos semanas, más o menos. Y todo el mundo puede verlo en nuestra página de web, donde es posible programar citas. Oh, muy buena noticia. Bueno, así que ustedes estén pendientes de la página web para poder concretar una cita ahí. Y también, lo siento, pero también ellos pueden seguir nuestras redes sociales, como Instagram y Facebook, para ver las noticias también. Así es, así es. Bueno, tenemos también preguntas sobre visas de inmigrante. ¿Qué información puede proporcionarnos a nuestra audiencia sobre visas de inmigrante? ¿Ha habido avances para visas de inmigrante? Sí, hemos tenido muchos avances en este año. Nuestra primera prioridad en cuestiones de visas es visas de inmigrantes para la reunificación de familias. Y en este sentido tenemos muchas buenas noticias. En 2022 estamos tramitando más visas de inmigración que hemos hecho antes de la pandemia. Entonces, mucho progreso y vamos a continuar en esta dirección en el nuevo año también. Ah, muy buena noticia. Gracias. Bueno, a través del año hemos tenido muchos logros en nuestra relación bilateral. Si usted podría pensar en un solo logro como el logro que más destaca para usted. Bueno, señores, ahí están las palabras del encargado de negocio. Por lo tanto, vamos a planificarnos. Es importante que la gente se planifique. Tenemos visa disponible, pero vamos a planificarlo. El año 2023 usted tiene que planificarse. Además, usted tiene que organizarse. Organice sus documentos. ¿Qué documento necesita que esté a su nombre? Cualquier documento que usted tiene dificultad, tiene algún problema con el nombre. Arregle su pasaporte. Saque su pasaporte. Si tiene que renovarlo, renuévelo. Lo importante es que usted tiene que planificarse. Se organiza y se deja asesorar por abogados migratorios. Abogados migratorios que están muy interesados en el éxito de su proceso. Y si vamos a tener más visa disponible, tenemos que organizarnos. Y tener la decisión para tener o tener la visa aprobada va a depender mucho de la actitud de cómo usted se maneje con el oficial consular. Buenas noticias, en el 2023 vamos a tener más casos de visa disponible. Recordarle como siempre, nuestra campaña educativa. Sin fraude, sí se puede viajar. Con la mejor actitud. Positivo y con Dios. Positivo y con Dios. Los electrodomésticos para la comodidad de tu hogar lo tiene la distribuidora del sur. Aires acondicionados, neveras, juegos de aposentos, lavadoras, comedores, muebles, bebederos, licuadoras, planchas. Estamos en la Florencio Araujo, esquina Sánchez, en la Padre Ayala, casi esquina, Francisco J. Peinado. Contáctanos. 809-528-2450. 809-528-1099. Distribuidora del Sur. La Casa del Pobre. Haz tu confradía y ven a disfrutar en Coconú Paradise. Ella, Lili. Así es. En la compradía de vacaciones, tú vas a tener un apartamento con su microondas. Vas a tener Netflix todo el tiempo, internet todo el día. Vas a tener acceso a una piscina, a la playa y a un restaurante. Te pueden traer la comida aquí, al mismo apartamento. O si tú quieres cocinarla también. Y sobre todo, señores, a pasar momentos inolvidables. Olvidarnos del pasado. Y a disfrutar cada momento que nos ha tocado vivir. La cofradía de vacaciones. Aquí, en Coconú Paradise. Positivo y con Dios. Positivo y con Dios. Positivo y con Dios.